La principal causa sigue siendo la reunión social y a eso después en el ámbito laboral, al ir a trabajar después de esa situación hace que se contagien en el ámbito laboral. Siguen siendo los dos causas principales o motivos principales de contagio actualmente. ¿Es un foco de infección los gimnasios? ¿Deberían estar cerrados en esta condición que tiene Madre? Digamos, es una situación complicada, llevamos mucho tiempo, uno entiende la situación de necesidad de trabajar de la gente. Uno viendo lo que ha pasado en todo el mundo y siguiendo las recomendaciones de los expertos y de los que analizaron la mayoría de los casos, los gimnasios son uno de los lugares de mayor contagio porque independientemente de los protocolos que hay, es difícil, ¿sí? La distancia mínima, algunos contactos, así que ya a nivel internacional ya está demostrado que los gimnasios son uno de los, cuando marcan un semáforo, que son actividades en verde, en amarillo, en rojo, los gimnasios forman parte de las guías en rojo, de que son lugares de alto contagio.